¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de la final de la Champions. Bayern, Múnich, PSG. Estoy con Juancito, estoy con Roque y estoy con un invitado especial que la sabe lunga de la Champions, el señor Fernando Ferchi Carlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué presentación? Esta la quiero como historia en Instagram, ¿puede ser o no? Aparte queremos sumar a la gente ahí que escriba a ver quién va a ser el campeón de la Champions, si coinciden con nuestras teorías o no. Faltan pocos días para que se sepa, apa, 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 ¿qué es un pasaporte? Todavía no lo puedo abrir, que la gente vaya comentando. Acá tengo el campeón de la Champions, ya está el resultado, quién da la vuelta olímpica, el trofé, le hice producción por cucaracha, que no lo abra ahora. Enseguida lo abro, enseguida lo abro, esperá. ¿No te veo la cucaracha, que es una que pasó por la pared? Porque no te veo... Tengo el parlante acá, mirá, no me dio el presupuesto. Yo tengo una tostadora hace mucho, ustedes saben, yo soy fanático de las tostadas. La verdad no dicen, ah, vos pasás por la cocina y no te inspira nada. Pero la tostadora funciona hace 28 años. Yo me imagino esa tostadora que es el Bayern Múnich. Y después tengo otro electrodoméstico que tiene un poquitito más de color, que a veces alguna puteadita se gana, ¿por qué? Porque no anda, porque funciona, le tenés que golpear un poquitito para que... Ese lo relaciono con el PSG, ¿entendés? Quizás con uno me hago menos mala sangre, pero los dos llegan a destino. Buena analogía igual, porque cada vez que tocás al Bayern Múnich te deja calentito, ¿no? O sea, es como la tostadora. Y eso me hace acordar un poco a la tostadora que tengo yo, que me hace acordar al Lipsic, en realidad, porque cada vez que la toco me tiene una patada. Uno en la cocina tiene la Champions League. Bueno, ustedes saben, yo tengo un amigo que habla bastante seguido con el Cholo. La tostadora, ¿qué hace? Tuesta el pan y ¿qué hace? Te lo levanta, va para arriba. Esta tostadora del Atlético de Madrid no sube, ¿viste? Es como que... Te lo dejan en el fondo. Se queda en la mitad, se queda en la mitad. Y vos decís, dale, hermano, dame el pan. Podríamos desayunar a partir de ahora con la música de la Champions de fondo. Poner, antes de hacerte el jugo de la naja, te pones la mano en el pecho y empiezas a cantar. Tengo a los dos pibes, tengo la sábana, no tengo la pelota de la Champions, atrás en la cocina, haciendo así. El círculo central. Lo abrí, ¿eh? Si lo despego, dice el campeón. Es un llavero, parece un llavero, Fer, pero... No, 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 es como la insignia del campeón. Pero, ¿cómo es? ¿El partido está arreglado o ya se jugó y es un falso vivo el que hacen? Nosotros siempre vamos un paso adelante. Diría esa frase. Vamos a... No sé quién va a ganarlo, dirá Fernando, pero la veo la final más lógica en este año de coronavirus. Por un lado tenemos al laboratorio, al Bayern, y por otro lado al equipo sin gérmenes. París, Saint-Germain. En francés quiere decir... ¿Qué hace el PSG cuando gana un torneo? ¿Qué hace con la copa? ¿Le pone alcohol? Sí. ¿Le pone alcohol? Sí. Y bueno, para desinfectar. Digo, el Bayern Munich, cada vez que juega un partido, ¿qué hace con el rival? Lo vacuna. Sí. ¿Quién confiaba que el PSG iba a llegar a la final? ¿Y qué va haciendo cada partido? Tapabocas. Son los equipos que están más protocolizados. Teniendo en cuenta lo que va a pasar el domingo, es una buena oportunidad para dinamitar ese estadio, ¿no? Porque miren, de un lado está Müller, Neuer y Pavard. Del otro lado está Neymar, Mbappé. O sea, digo, si dinamitamos a la mierda ahora, por ahí tenemos chance en Qatar. Si aprovechamos que están todos juntos, bueno, tenemos que sacrificar a Fidelito Di María y a Paredes, ¿no? Pero quizás el campeonato del mundo lo empezamos a ganar el domingo, muchachos. Lo empezamos a ganar el domingo. Alguna pelota dinamitada, una suelta de murciélagos siguiendo con la pandemia, no sé. Hay que pensar ya en el 2022. Si Neuer se queda fuera del Mundial, lo tenés a Ter Stegen, que últimamente está facilón. Gotze ya no juega, ¿quién más? No, no lo sé. Górezka, hizo mucho fierro, algún doping positivo a Górezka, podemos inventar. Déjame que hable. ¿Manejás otro video más? Déjame que hable. Roque, tengo contacto. Recién hablabas de lo que era Górezka, ¿no? Alguien que ha sido noticia estos últimos días por cómo ha incrementado su físico en esta pretemporada, ¿no? Pero otro que sorprende, para mí por lo menos, es Lewandowski, un tipo que se ha cansado de hacer goles. Revelaron cuál es la dieta. ¿Y qué es eso? No sé qué desayunan ustedes. Yo acabé, y de hecho estoy tomando un mate con dos galletitas de agua. El tipo siempre desayuna atún. Se abre dos latas de atún y se las come todas las mañanas. El soltero... Debe ser ese barbijo, ¿no? Ese tapabocas lo que debe ser, ¿no? Ahora, por eso nos explicamos por qué los rivales no lo quieren marcar, ¿no? Debe ser un tipo que no debe transpirar y sudar con olor a rosa, sino que debe ser un tufo importante. El otro día abrí la heladera, una diferencia económica importante, y tengo cosas con relación a lo que dice Juan de Lewandowski, porque yo desayuno al tuntún. O sea, lo que haya... Bueno, parecido. Lo que haya, agarro. Lo que quedó... Claro, desayuno continental, hablan, vos decís, ah, abundante. No, no, escuchando radio continental. Claro, pongo Fernando Bravo. Bueno, uno imagina también, ¿no?, que ese tipo debe cenar platos abundantes, ¿no? Sí. Sí, obvio. Fideos, no sé. El tipo come arroz con leche. Sí, no sé por qué. El tipo cena, sí. O diría el bambino Pons, la pastenaca que le deben dar... Bueno, y después de los partidos, para recuperarse, viste que se ha visto fotos de jugador comiendo hamburguesa, comiendo pizza en el vestuario. No, el tipo come solamente vegetales y palta. Que aflojen con la palta, digo, porque por ahí se está comiendo todas las paltas él, del mundo, y por eso están tan caras las nuestras. Sí, en vano una paltita que es una... Pero pará, esto es una aceituna. No es una palta, señor. Yo traje un libro, el libro de los mensajes subliminales, que es muy interesante, se los recomiendo. Ah, la mierda. El libro se llama Vos también, la tenés adentro, de Diego Armando Barrado, que ha dedicado al Tano Pazman. Habla de todos los mensajes subliminales, que es un poco cuando te meten un mensaje y te lo intentan penetrar sin que vos te des cuenta, ¿no? Y habla del PSG, ¿no? Justamente, que en el fondo es un millonario, ¿no? Está tan obsesionado que hasta compró jugadores para dejar un mensaje subliminal de ese objetivo que tiene. Entonces... ¿Cómo sería? Y en el arco, ¿quién juega? Rico. ¿El lateral derecho, quién es? Querer. 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 ¿Y quién juega de extremo derecho? Di María. ¿Qué es Di María? Es la orejona. El más parecido a la orejona. No dijo querer orejona. Tiene la llave, además, para ganarla, ¿no? Porque el nombre de pila del arquero titular es... Keylor. Keylor. Key en inglés. Key, llave. Fijate qué locura. Compró dos arqueros todo por un mensaje, ¿no? Yo me quiero detener también en qué significa el PSG, porque si bien Roque tiró una teoría, yo también tengo otra. Porque París Saint Germain. Germain habla de los germanos. Son alemanes, muchachos. Son alemanes también. O sea, tenemos una final de alemanes. Te lo dice el mismo nombre también. El técnico, el de TED, es Thomas Tuchel, que es alemán también. Alemán. Y su principal figura, ¿quién es? Neymar. Alemanes. Bueno, es brasileño, pero se comió siete con Alemania en el Mundial. Digo, todo está relacionado a Alemania. Además, habiendo en el PSG un par de Qataríes, tengo miedo de que ya quieran arreglar el Mundial 2022. Yo estoy obsesionado con el 2022, muchachos. Vos querés destruir ese estadio el día de domingo. Quiero destruir el estadio y quiero... Démonos cuenta quién está atrás del París Saint Germain. Me gustaría hablar un poquito del DIPI, ¿no? Porque el DIPI se hizo muy famoso ahora porque todos los del Paris Saint Germain están hablando, cantando los temas del DIPI, particularmente Partusa. Y la gente piensa que Neymar es fanático del DIPI. No, a Neymar no le gusta la cubia. Neymar es tozamba, un poquito bossa nova y listo. Pero se advenió de ese tema porque habla mucho de él. Entonces está tirando mensajes. Supuestamente Messi lo quería traer a Neymar y Neymar dijo, dale, llévame de nuevo, qué sé yo. Pero después nunca pasó nada. Entonces yo le voy a leer. No sufro más por vos, no más. Tomate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar. Entonces vos fijate que él se hace el que canta y canta y le está tirando un palito a Messi. ¿Está también en el libro de mensajes subliminales eso? Porque... No, no. O no, es... No, será en la edición del año que viene. Y después habla un poco de su vida en París, ¿no? Y de esta nueva etapa. Hay que sanar la herida, fumo y chupo con Karpuza. Y Karpuza es el... Filipe Karpuza es el ayudante de campo del París. El masajista, ¿no? El masajista, ¿no? Igual entiendo que hay como un ida y vuelta porque por el otro lado el Bayern Lich escuchan el polaco, ¿no? Ah, sí. Ah, por Lewandowski. Por Lewandowski. Recién hablábamos de los técnicos, ¿no? No, Tujel por un lado y Flick por el otro, que tienen en común que son alemanes. Y digo, ¿por qué no contratamos para la selección argentina un técnico alemán? Hansi Flick, que es el técnico del Bayern Múnich, que ha hecho una máquina de este equipo, que es un tipo que no muchos saben que laburó en un banco. En sus ratos libres habrá aprovechado para hacer el curso de técnico, entiendo, en la escuela de Karl Rummenigge. Y digo, bueno, ¿por qué no aprovechamos y en vez de traer un alemán, contratemos, no sé, un cajero del Banco Nación? Lo que nos perdimos, un equipo argentino estuvo a punto de contratar a un técnico alemán. Recuerden, años anteriores, a Lothar Matos. ¿Podemos esperar a que se retire de gimnasia, por ejemplo, Brian Alemán? Yo lo que me puse a buscar era cuál sería la ventaja de tener un banquero argentino. Es un tipo que la tiene clara con los cambios, eso es fundamental, ¿no? Te compra el dólar a 70 y te lo vende a 101, lo sabe, sabe cuándo meter un buen cambio. Es un tipo que, como decía Fernando Carlos, no tendría problemas en limpiar a los históricos, ¿no? Porque están acostumbrados a dejar a los viejos afuera del banco, ¿no? Esperando, haciendo la cola a las 7 de la mañana. Y el famoso, estás acá por la guita, no tendría sentido, porque sí, obviamente él está ahí por la guita, digo. Si no estuviese él, sería un descontrol. Creo que está bueno, además, porque todos los jugadores son millonarios, ¿no? Entonces, de golpe, tener a un banquero, a la gente de cuenta y al técnico de la misma persona, es mucho más cómodo, me parece. Y hablando de técnicos, me gustaría que el PSG, ya esto es como un anhelo personal, que sea campeón, porque en el fondo sería un poquito argentino el torneo, ¿no? El título. Si lo va en el PSG, digo, sería la primera vez que un técnico bielcista gana una Champions League. ¿Tuchel es bielcista? Mira los partidos, entraron en una heladerita. En Argentina, Tuchel nunca ganó nada. Es verdad. Y las conferencias de prensa las escucho y no entiendo nada. Digo, más bielcista, imposible. Este es el año de Bielsa, claramente, así que lo deber es Fer, ¿no? Que tiene ahí la cajita y que nos diga. Me parece que si la gente se fumó 10 minutos escuchando todo esto, me parece que como mínimo tenemos que darle el campeón. Me parece perfecto, Roque. O sea, Fernando, dale. Vecinos, ¿quién va a ser el próximo campeón de la Champions League? Lo dejamos para el vivo del domingo, para el próximo posteo. Diría Benete, yo soy el vínculo, nada más. ¿Cómo usted va? Pero, no sé. A ver, a ver. Bueno, ¿quiere que les diga quién va a salir campeón? Por favor, por favor. Estamos a jueves. ¿El próximo campeón va a ser? La gente, escriba a ver qué les parecieron nuestras teorías. Si están de acuerdo o no, denle like a este video. Suscríbanse. Y denle a la campanita. Porque todos los lunes y jueves subimos más videos en Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha. Me despido. Pero antes saludo a Juancito, a Roque y al invitado especial. Fernando. Ferrechu. Carlos. Un gusto, ¿eh? Un gustazo para todos. Gracias, muchachos. Y como decimos siempre, el futbolero, el futbolero lo entiende. Gracias, muchachos. Núñate. No. No. No.